Hola amigos, bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos videos acerca de drones, donde cubrimos noticias más relevantes acerca del mundo del drone. Hoy amigos míos estamos de regreso con noticias de último momento una vez más, el día de hoy se trata acerca del drone SPV DJI una vez más, pero el día de hoy amigos míos tenemos los precios confirmados 100%, se han filtrado en Amazon de Alemania todos los precios para todos los accesorios del drone DJI y además al final les vamos a estar dando el precio obviamente del drone SPV DJI, así que no se lo quieren perder y además se filtraron unas nuevas imágenes del drone, así que este video va a ser uno muy bueno y no se lo quieren perder por nada. Si son nuevos aquí en el canal, bienvenidos amigos y no olviden suscribirse ya que en este canal siempre van a ser los primeros en enterarse de las noticias más recientes y relevantes del mundo drone y además estamos cerca ya de los 5000 suscriptores no olviden suscribirse para ayudarnos a llegar a esa meta, así que con eso dicho amigos míos vamos a empezar con el video de hoy que es uno muy muy emocionante, se acaban de filtrar unas noticias muy emocionantes al respecto del drone SPV DJI en Amazon de Alemania se ha filtrado una lista con todos los accesorios que van a estar disponibles para el drone SPV y más importante con todos los precios, así que sin más hablar aquí os vamos a tener pero antes de que se los muestre algo muy interesante es que al parecer va a haber un nuevo nombre para el drone, al parecer a que se esté por lo que se ve en este papel es posible que el drone SPV DJI no vaya a ser llamado de tal manera, a lo mejor puede ser que su nombre sea el DJI Flash, Flash por rápido no lo sabemos pero al parecer en la descripción que les voy a enseñar ahorita en esas imágenes ahí viene, está en alemán y dice ProductName, ese es el nombre del producto y viene clasificado como Flash, entonces eso suena muy interesante así que sin más hablar aquí vamos a tener la lista de todos los productos que van a estar disponibles los accesorios para el drone SPV DJI ahí los tenemos, y vamos a empezar con lo primero que es Flash Google Antena, unas antenas para los Googles estos van a tener un precio de 19 euros, alrededor de unos 35-40 dólares después vamos a tener el Flash Battery Charging Hub, entonces esto va a ser nuestro cargador multiconector como estamos acostumbrados para cargar múltiples baterías y de tenerlas todas en el mismo puerto de carga y ese va a tener un precio de 50 euros alrededor de unos 65-70 dólares alrededor de eso después vamos a tener el gimbal, la cámara esto es algo muy interesante porque el drone SPV DJI tiene un gimbal de dos ejes y este va a tener un precio de 140 euros alrededor de unos 170 dólares aproximadamente entonces no está nada barata, entonces esto quiere decir que si chocamos nuestro drone y rompemos el gimbal de nuestro drone SPV eso nos va a costar reemplazar la cámara después vamos a tener protector de hélices y ese va a tener un precio de 25 euros después tenemos el AC Power Adapter que es nuestro cubo que va conectado a la corriente al multiconector y ese va a tener un precio de 55 euros después vamos a tener nuestra batería la batería inteligente para nuestro drone la que ya les hemos mostrado aquí en el canal acá la tenemos una vez más esa batería que nos va a dar un tiempo en papel de 20 minutos de vuelo espera alrededor de 16-18 minutos reales va a tener un precio de 149 euros ¿qué les parece? casi 130 dólares por esa batería una batería entonces si quieren tener 3 baterías no les va a salir nada barato las baterías no están nada nada baratas como las que son las del Mavic Air 2 que ya están un poco caras 120 dólares me parece 170 me parece un poco bastante elevado más que nada por el tiempo de vuelo que nos va a dar ¿ok? bueno y para terminar tenemos el Landing Gear el tren de aterrizaje del drone ese va a tener un precio de 19 euros ¿ok? entonces esos son todos los productos que tenemos 100% confirmados el precio ¿ok? ¿qué nos falta? nos falta el control y el drone FPV los goggles, los goggles FPV B2 ya están disponibles en la tienda de DJT desde el miércoles me parece creo que ya están agotados si no me equivoco y tienen un precio de 569 dólares ahora ¿qué precio va a tener el drone? bueno se acaba de filtrar una nueva imagen así que aquí se va a mostrar gracias por si te le veo una vez más ahí la tenemos y eso es lo que va a incluir el paquete combo el FPV combo y este va a tener un precio según fuentes muy confiables que aún así quiero recalcar que no está 100% confirmado ¿ok? puede cambiar el precio según ellos es de 1500 dólares puede ser menos puede ser más sí puede ser en cuanto lo tengamos 100% confirmado como lo que acaba de suceder con todos los accesorios no se preocupen aquí van a tener ese video en el canal pero a día de hoy amigos míos el precio que se sabe que se espera para el combo es de 1500 dólares es alrededor de unos 30 mil pesos mexicanos aproximadamente ¿ok? así que amigos míos todas las noticias que tengo para ustedes el día de hoy unos días muy emocionantes ya tenemos los precios confirmados se viene el lanzamiento del drone atentos a nuestro próximo video porque en nuestro próximo video vamos a estar revelando la fecha confirmada del lanzamiento del drone FPV de DJ así que es todo lo que tengo para ustedes muchas gracias por vernos y nos vemos el día mañana con otro video Drone Emotion hasta la vista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!